Activa el sistema de votación, señor secretario. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentran insertas en sus curules. Los señores asambleístas que no están presentes no deben tener sus tarjetas insertas de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y los asambleístas que estén presentes tienen la obligación de mantenerlas insertas. 90 asambleístas presentes en la sala. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Diana Atamay. Señores asambleístas, voten por favor. Gracias. 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 Presente los resultados, por favor. 43 votos afirmativos, 34 negativos, 6 blancos, 7 abstención. No ha sido aceptada la moción, señor presidente. Muchas gracias, colegas asambleístas del gobierno. Certifique la votación, señor secretario. Se procede a rectificar la votación a pedido del señor asambleísta Vladimir Vargas. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas de electrónica se encuentran insertas en sus curules. Personal de apoyo, verifique que el sistema del señor asambleísta Vargas funcione. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas de electrónica se encuentran insertas en sus curules. Señor operador, registre la presencia de los señores asambleístas, por favor. Personal de apoyo, me avise, estamos listos. Están 91 porque el sistema del señor asambleísta Vargas estaba desconectado. Desconectado. 90 asambleístas presentes en la sala. 91. 90. Continúe, señor operador. Se vuelve a poner a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el pedido de cambio del orden del día de la asambleísta Diana Tamay. Señores asambleístas, voten por favor. Presente los resultados, por favor. Presente los resultados, por favor. 46 votos afirmativos, 35 negativos, 2 blancos, 7 abstenciones. No ha sido aceptada la moción, señor presidente. Con su autorización, procedo. Continúe. Continúe, señor secretario. Tenemos una solicitud de cambio del orden del día, presentada por el señor asambleísta Jorge Escala, respecto a la resolución del CONATEL respecto a la radio Voz de Arutam. Lamentablemente no puede ser tramitada, ya que existen tres firmas, señor presidente, que están también en la solicitud del asambleísta Diana Tamay. De conformidad con el artículo 129, no pueden firmar los asambleístas en dos solicitudes del cambio del orden del día. El reglamento dice así, pues no vamos a polemizar sobre el tema del reglamento. No hay cómo tramitar dos solicitudes en la misma sesión. No dice eso el reglamento. Dice que no hay cómo cambiar el orden del día apoyando dos cambios, un mismo asambleísta. No dice el tema. Así es. No es necesario polemizarse un tema del trámite. El siguiente, la siguiente solicitud. Dice lo siguiente, señor presidente. Señor arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho. Señor presidente, la ley de radiodifusión y televisión expedida en tiempos de dictadura contiene disposiciones contrarias al ejercicio pleno de las libertades de expresión, prensa e información. Por este motivo, resulta necesario realizar un análisis en el seno de la Asamblea Nacional sobre su validez y legitimidad, bajo la actual Constitución de la República, debido a que la sociedad ecuatoriana requiere de respuestas prontas e integrales sobre la situación de la libertad de expresión en el país. Me dirijo a usted al amparo de lo previsto en el inciso segundo del artículo 129 y el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con la finalidad de proponer la siguiente moción, a fin de que sea debidamente tratada en la sesión 23 del Pleno de la Asamblea Nacional, en el segundo numeral del orden del día. Análisis y resolución sobre la validez jurídica de la Ley de Radiodifusión y Televisión y su reglamento sobre el estado de la libertad de expresión en el Ecuador. Para el efecto, adjunto el proyecto de resolución de iniciativa de la suscrita y con el número de firmas legalmente requeridas, para el debido conocimiento y trámite del Pleno de la Asamblea Nacional, lo que comunico a usted, para los fines pertinentes, atentamente, doctora Cintia Viteri de Villamar, asambleísta. Cintia Viteri, tiene tres minutos. Conecte el micrófono, no lo escucho. Conecte el micrófono. Conecte el micrófono. Lo que le decía, señor presidente, es que para sustentar mi moción quisiera que pongan un video que traigo preparado que tiene un minuto.